Con 38 años se subió al ring para representar a Pérez Celedón. Ariel Valverde compitió en el Campeonato de Boxeo Élite. Este oficial de la Fuerza Pública del Valle del General ganó su pelea contra Daniel Piedra. La victoria significó mucho para Ariel. Sin importar la edad, subió al ring a mostrar su talento. Un triunfo que tuvo dedicatoria. Ariel Valverde ganó y dejó en alto a Pérez Celedón.